Bueno, miren, retomando otra vez para ir cerrando y hacer un resumen de la influencia cubana en Colombia, ya en la década de los años 60, por ejemplo, aquí en Bogotá y en el país, en Barranquilla, en Cartagena, en muchas ciudades, empezaron a abrir establecimientos nocturnos donde se difundía la música cubana, porque siempre para bailar, lo mejor ha sido, o lo mejor no, o sea, a la gente le ha gustado más el mambo y la pachanga, o sea, que son música más rápida para bailar, más que un danzón, o sea, no quiere decir que el danzón sea malo, pero es más lento, pero la juventud siempre fue pidiendo música más rápida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el Caribe, Aníbal Velázquez, que todavía vive, él grabó huarachas, esa huaracha es influencia cubana, eso, entonces fíjense, entonces nos influenciaron los cubanos. Voy a mencionar uno o dos o tres establecimientos. Sí, eso fue rápido más pensando en el bailador del carnaval. Entonces aquí en Bogotá, por ejemplo, voy a mencionar Bogotá, que es donde vivimos hace muchos años y conocemos, pero en Barranquilla también, La Troja, y en Cartagena, y en muchas ciudades del país, pero en Bogotá, por ejemplo, hubo sitios, yo no vivía esos años 60 en Bogotá, un sitio, La Casbá, bueno, estuvo La Gaité, Las de Copas, el Grill Candilejas, La Pampa, bueno, La Herradura, una cantidad de, estuvo aquí José Antonio Méndez, el rey del feeling, también estuvo por aquí en Bogotá muchas temporadas. En la década de los años 70, bueno, ya empezó el mundo de la salsa. Salsa ya, pues, cuando Fania y Johnny Pacheco en Nueva York impulsan la afania en el todo el mundo, hacen dos películas, Nuestra Cosa Latina y Salsa, entonces ya nadie le llamó, porque los discos venían rotulados con guaguancó, cha-cha-cha, mambo, todas esas cosas, pero ya después todo el mundo le llamó, fue salsa esto, y la salsa, pues, nos llegó a nosotros, fue de Nueva York y de Puerto Rico y de Venezuela, en fin, sí, entonces ya, la música cubana, pues, digamos que se vistió de otra forma, porque fue bloqueada. Cuba, y además, además, esta música de salsa hace parte del jazz, ¿por qué? Porque cogían los temas huarachas, zones, zones montunos de Cuba, ¿no? Lo interpretaban y le hacían improvisación, entonces eso provocó, pues, lo que se llama hoy en día, o que llaman equivocadamente la salsa. Sí, porque eso tiene que ver con los solos, la improvisación. Bueno, amigo, mire, siempre ha habido una discusión de qué carajos es esa vaina de salsa, difícil, digamos, describirla en una palabrita, en una frase, pero lo que sí coincidimos es que lo que hoy conocemos como la salsa, tiene sus raíces en la música afrocubana o afroantillana, ¿sí? Sí, sobre todo, pues, hagamos la prueba, la mayoría de las obras que se graban, la base, la base de la percusión, que es lo que define un poco el género, es la música cubana, ahí están las tumbadoras, el bongó, el timbal, todo eso vino de Cuba. Eso, Wiro, todas esas cosas. Ya que, claro, pero los cubanos también tuvieron influencia norteamericana, como leemos. Es que todo esto es el resultado de una confluencia multicultural. Entonces, hay recíproco influencia, un país influye a otro, el otro, y dan sonoridades nuevas. Entonces, ya en la década de los años 70, en Colombia, y en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, Medellín, todas las ciudades, se llenó esto de salsa, pero como estamos hablando de Cuba y Colombia, voy a mencionar algunas de las agrupaciones que se presentaron aquí en nuestro país. La orquesta Rumbavana de Cuba, bueno, la legendaria orquesta Aragón de Cuba, que hubo un libro. Un día viene también. Bueno, ese ya formato charanga, está vigente, diría yo que es la mamá de las orquestas así, que todavía está vigente, de esas orquestas viejas, de formato charanga. No es orquesta salsera, sino de tocar danzones y pachas, y esas cosas así. Ellos también se han metido con el vallenato, pero también le hacen el color que debe llevar la parte cubana. Entonces, hacen su mezcolancita muy buena. Bueno, muy bien. Sigo mencionando, que ya vamos a ir cerrando. Una agrupación que nos visitó muchos años, Son Catorce, con Tiburón. ¿Se acuerdan que venía aquí? Sí. Eso, Tiburón Morales vino aquí. Miren, aquí han pasado cualquier cantidad de agrupaciones. Seguramente se nos van a quedar muchas por fuera. Ah, Damas o Pérez Prado estuvo aquí. Una matancera. Uf. Jóvenes del Cayo. Sí. Selena y Reutilio. Ah, Selena vivió aquí en Bogotá. Sí. Con su hijo, ¿no? No sé si Cortijo y su combo. Bueno, él era de Puerto Rico, muy poco se presentó. Bueno, ya cierro con esto. Estamos en los años 70, Mencio. Hubo un grupo Manguaré que también estuvo por acá en Bogotá. Sí, sí, lo vi. Hubo un 3-0 que también estuvo por aquí, que todavía está vigente. Pancho Alonso, Pancho Amat. Sí. Bueno, estuvo Lázaro Miguel Rodríguez. En fin. El ruido Manzanillo. Ah, esa era la original de Manzanillo. Yo tuve la oportunidad de tocar en un jam con ellos en una fiesta privada. Ah, esos músicos cuando vienen acá también parecen como si fuéramos nosotros del Caribe. Son muy sencillos. Disfruten. Yo también atendí con ellos y de verdad que disfrutan lo que uno hace y disfrutan uno también. Sí, porque ellos también cuando vienen aquí, bueno, sobre todo cuando van al Caribe y van a Cartagena dirán, no, yo me siento en La Habana. Eso, eso, Cartagena y La Habana parecen dos hermanas. Es que Ariadne. Ah, sí. Ariadne Trujillo. En el aeropuerto ahí de Soledad, cuando te desembagamos, decía que sentía el olor de Camagüey. Ariadne, una pianista que estuvo mucho, bueno, muy allegada a usted, aquí se bajó en su casa. Sí, de las mejores pianistas que hay en Cuba, y bueno, ella vive en Estados Unidos tal vez ahora. Camden. Ok. Y tiene trabajo y le sale. No, es espectacular, aquí la vimos en el Teatro Libre. Le sale trabajo. Esa muchacha es muy talentosa para tocar ese piano, y bueno, canta, tiene su show, y un poquito repuestica, como decimos, pero... Allá hay gente muy competente. Yo vi un muchacho largo, de unos dedos larguísimos, y entonces decía el muchacho, no, mira ese muchacho, no sé, me abandona el piano. Oye, ven para acá, estaba con la bici, ven para acá. Mira que ellos son turistas, quieren... Me ponen a ese tipo a tocar. Mi madre. Me olvidé de Ariadne. Sí, sí, es verdad. No, es que, miren, en Cuba hay un talento tremendo de músicos. Bueno, en Colombia no nos estamos quedando atrás. Aquí hay un pianista joven en Estados Unidos, costeño él, de Montería, que está, y otro pianista acá, Pastrana del Huila, bueno, Milton Salcedo, en fin. Hay unos músicos en Colombia, de un nivel, que los cubanos dicen, miércoles, acere. No tiene que envidiarlo. Así es, así es. Bueno, vamos a ir cerrando por los años 80, entre otros, estoy resumiendo, se presentaron agrupaciones aquí como... ¿Se acuerdan de que vino un elenco, La Tropicana? El teatro, digo, el Hotel Tequendama, con tambores de batá, por allá a principios de los años 80. Pero era con la... Joel y todo eso. Con todo ese mensaje de Tropicana de Cuba. Sí, sí, con su... ¿Cómo se llama eso? La rumbera, sí. Sí, la rumbera, sí, 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 sí. Bueno, esas grabaciones están por ahí en espectacular, en fin. Vino otro músico, Bobby Carcassés, Tatawin, el percusionista, el conguero, excelente. Estuvo el cesteto Raizón. ¡Qué manera de quererte, qué manera! A mí estuve con él, también estuve con él. ¿Alguita Rodríguez? Sí, bueno, yo la presentaba en un sitio que se llamaba Sainamur, ahí en la zona rosa. Sí, ya se acabó, ¿no? No, allá está en Estados Unidos. Ah, el Sainamur, sí, toda esa zona rosa se acabó, todo eso se trabajó. Por los años 80 nos visitaron orquestas como Los Bambán, que todavía están vigentes. Juan Formel, que estuvo aquí, bueno, esos donde van, aquí, ¿quién no ha bailado? Sandunguera, todos esos números se oyen por acá en los bares, en las salsotecas. Bueno, también nos visitó Chucho Valdés y el grupo Iraquere de Cuba, semejante. Chocolate Armentero. Ah, pues con él tocábamos ahí en Sainamur, era un rumbero, le gustaba la noche de chocolate, el trompetista, ese era un bacán, como decimos aquí en Colombia. Bueno, vino aquí también, ya lo mencionamos, Celina y Reutilio, estuvo muchos años ahí con César Pagano, Manguaré, sí, bueno, Rumbavana, ya lo mencionamos, vamos en la Orquesta Aragón, la original de Manzanillo, ya también la mencionamos. El conjunto Campo Alegre. Sí, otro grupo, la NG, la banda, bueno, todavía traen grupos aquí en Colombia, en Bogotá, hace un festival Salsa al Parque, este año lo van a hacer ahora en octubre, y se presentan agrupaciones cubanas, muy buenas, que llegan acá y dan talleres, porque también hay espacios para la formación. ¿Recuerdas del conjunto Campo Alegre? Bueno, no mucho, pero... Acompañó a Celina y Reutilio, que era el grupo de bases de Celina y Reutilio. Bueno, estuvo también el grupo Climax, un grupo ya de estos de Timba, y esos ya son grupos más, un poco más... Los Bambam Segundo, los Bambam, la Camerata Rameau. Linda. Ah, sí, Rameau, sí. Estuvo el conjunto Caney, con Laíto Sureda, que... Bueno, otro cantante cubano que nos dejó, bueno, nos dolió a todos los colombianos, la muerte de Polo Montañez, un sonero que nos dejó una canción que todavía la cantamos aquí, yo no sé por qué razón cantarle a ella, ¿cierto? Bueno, un accidente falleció, en fin. Amigos, se nos quedan muchas cosas, estoy resumiendo la relación entre Cuba y Colombia.